Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Mar de Castro, comercial de Thermomix. Hoy vamos a hacer un postre. Vamos a hacer una tarta de manzana. Después de la de limón, son de las tartas que a mí más me gustan y me encanta experimentar con nuevas tartas de manzana. Hoy vamos a hacer una que tenemos en nuestra plataforma de Kukidu. Ya le he buscado Kukidu y se llama tarta de manzana y pera, pero yo solamente la voy a hacer con manzana. Venga, lo primero de todo, como siempre, los ingredientes. ¿Qué nos va a pedir? Nos va a pedir tres huevos, nos va a pedir un poquitín de harina, un poquito de mantequilla a temperatura ambiente y en trozos. Nos va a pedir azúcar, nos va a pedir manzanas, por supuesto, que es el ingrediente principal, un poquitín de sal y azúcar vainillado. Y después también tengo aquí preparado un poquitín de azúcar gras para decorarla. Pues venga, vamos, vamos a empezar. Lo primero que me dice es que tenemos que calentar el horno a 180 grados, que lo vayamos precalentando. Yo eso ya lo he hecho. Pues vamos a ver. Ahora nos va a decir que tenemos que poner la mariposa en las cuchillas. Mirad, esto sí que ya en varias ocasiones os lo he explicado. La mariposa se pone entre las cuchillas, giráis un poquitín y ya se queda agarrada. ¿Veis? Siempre un poquitín. Ya la tenemos. Es importante para que no se os salga. Ahora nos va a pedir tres huevos. Vamos echando los huevos y nos va a pedir 150 gramos de azúcar. Echamos el azúcar y una cucharadita de azúcar avivinillado. A mí me gusta mucho el sabor que le da porque nos lo va a aromatizar. Vale, ponemos el cubilete y en la tapa. Y ahora mira, Carlos, acércate si quieres. Nos va a pedir tres minutos, 50 grados y a velocidad tres. ¿Qué es lo que quiere hacer? Quiere calentar los huevos. ¿Por qué? Porque esto, al calentar los huevos, lo que va a hacer es que el calor coagula la proteína del huevo. Y entonces nos va a permitir que coja más aire y va a tener más volumen. Pues vamos a esperar. Calzando. Ahora quiere que lo mantengamos, es decir, que no quitemos nada. Y le vamos a poner otros tres minutos, pero ahora ya sin temperatura. Simplemente que lo esté batiendo. Así vais a ver cómo nos va a quedar de súper esponjoso y con mucho volumen. Pues mirad, mientras que está haciendo esto, yo os voy a enseñar a descolacionar la manzana para que podamos partirla infinita en trocitos. Yo siempre las manzanas para una tarta las pelo con un pelador. A mí todos estos accesorios pequeños de cocina que hay me encantan. Tanto el pelador, el descolacionador de manzana. Parece que es una chorrada, pero a la hora de hacer cualquier plato en la cocina nos va a ayudar. ¡Qué ventaja tengo! ¡Aigo! Que es que aprovecho, quito simplemente la piel. Ahora comemos el descolacionador. Lo metemos en el centro de la manzana, empujamos. Y fijaros, que bien lo saca. Es una maravilla. Ya lo tenemos fuego. Y ahora ya sí, puedo quitar con ayuda del cuchillo, ese pocito, trocito que me ha quedado ahí. Y ahora vamos a coger una tabla y vamos a partir la manzana. Porque la receta me dice que la parta en trozos finos. Pero voy a tocar un cuchillo y incluso más. Este me gusta más. Que la voy a partir muchísimo mejor. Mucho cuidado, no cortarlo. Después ya la voy a partir. Después la partiré por la mitad, ¿eh? Pero ahora de momento voy a hacerlo así. Así. Ya casi. Bueno, aquí estoy terminando de partir la manzana. Nos había comentado que me pedía 750 entre la manzana y la pera, ¿vale? Yo lo pongo todo de manzana. Bueno, lo termino de partir. Mirad, una cosa también importante que os voy a comentar. Hay gente que me dice, Mari, ¿tú sacas todos los ingredientes? Yo cuando me hacía una receta preparo todos los ingredientes. Es verdad que a lo mejor no los tengo pesados ni tan bonitos como que lo he puesto. Pero es la única manera que os deis cuenta si os falta o no os falta algo. Ni cosa que más reabia de que quieras ponerte a hacer una tarta de manzana, unos macarrones y que uno de los ingredientes no os falte. O sea que os aconsejo que lo preparéis, por lo menos sacarlo todo. Venga, pues vamos a seguir con nuestra receta. Ya han pasado los tres minutos. Ahora nos dicen que echemos los 60 gramos de mantequilla en trocitos y tiene que estar a temperatura ambiente. Bueno, os voy a enseñar, fijaros como ha quedado de esponjoso la mezcla de huevos y azúcar. Pues echamos nuestra mantequilla a temperatura ambiente como nos lo decía, que ya os lo he comentado. Vamos a regañarla bien. Y a ver qué nos cuide ahora. Nos dicen los 100 gramos de harina de repostería, pues también los vamos a echar. Siempre lo he hecho alrededor de la mariposa, para que no se me quede justo encima. Un poquito de sal, ya sabéis que todas las recetas dulces siempre llevan una pizquita de sal, igual que la salada llevan un poquito de azúcar. Y ahora nos dice que pongamos nuestra tapa y nuestro cubilete. ¿Y qué vamos a hacerlo? Lo vamos a mezclar, 10 segundos a velocidad 3. Pues venga. Vale, ya nos avisa que ha terminado y nos dice que quitemos la mariposa. Pues venga, ya sabéis que para quitar la mariposa es de un lado a otro, hasta que sale. Vamos a hacer. Hacemos aquí un poco para que se quede todo. Vale. Y ahora nos pide que lo terminemos de mezclar con la espátula. Fijaros que masa nos ha quedado, simplemente con los huevos, como los hemos batido tanto, sin necesidad de poner nada de levadura. Vale. Vamos a ver ahora qué nos pide. Vale. Nos dice que untemos con mantequilla un molde rectangular aproximadamente de 22 por 30. Yo creo que ya lo tengo preparadito y que sea apto para el horno. Este lo es. Vale. Ahora nos va a pedir que coloquemos las manzanas cortadas en láminas finas. Fijaros que bien, como las hemos descarazonado con el aparatito ese que yo tenía, nos permite que lo podamos hacer. Pues vamos a ir haciendo toda una cama y ahora venimos. Pues ya tenemos nuestra camita y ahora nos pide que echemos la mitad de la mezcla por encima. A ver para que calculemos bien. Ya hemos puesto así, y hemos puesto la mitad. Y ahora nos pide que pongamos otra vez las otras láminas que nos quedan. Pues allá vamos. Seguimos colocando laminitas de manzana. Que las hemos hecho finas. Bueno, si hacéis la tarta original, esta sería la capa de pera, que yo le he puesto todo en manzana. ¿Vale? Y ahora nos dice que echemos el resto de nuestra mezcla. Vamos cubriéndolo. Bueno, pues ya lo hemos terminado de poner, mirad que bien ha quedado. Y ahora nos dice que al horno, 180 de 30 a 35 minutos. Pues venga, lo voy a meter en el horno y ahora nos vemos. Vamos a ponerle 30 minutos. Yo siempre pongo primero 30 porque para retocar estamos a tiempo. No, 30. Ahí está. Bueno, pues ya la hemos sacado de la nevera. Al final la he tenido 35 minutos. ¿Vale? Mirad, la receta me dice que la tenemos que dejar un poquitín enfriar. ¿Por qué? Porque ahora la vamos a decorar. Y entonces me pide, como es una tarta de manzana ligera, porque no lleva crema ni nada, nos dice que lo espolvoreemos con azúcar glass. Yo el azúcar glass, mi consejo es que siempre tengáis hecho. Porque si ahora tuviésemos que hacerla, tendríamos que lavar la máquina, tendría que estar perfectamente limpia. Yo siempre hago, tengo en un botecito muy cómodo. Pues venga, para espolvorearlo, cojo un colador, porque así no cae tan de sopetón. Y mirad qué bonito nos va a quedar. Tiene que estar siempre un poquitín ya fría para que no derrita el azúcar. Bueno, pues yo por mí lo voy a dejar así, que me parece que ha quedado muy chula. A ver, habrá gente que diga, oye, pues a mí en el con azúcar glass me apetece ponerle un glaseado. Pues también, incluso queda más brillante. Los glaseados se pueden hacer de una manera, a mí una manera que me parece muy facilita y rápida, es que cojáis un cacharrito, un cuenco, pongáis tres cucharadas de mermelada, perdón, que puede ser mermelada de melocotón, de albaricoque, la que os guste. Y le ponéis una cucharita de agua, lo mezcláis, lo calentáis en el microondas, y una vez que ya está caliente, lo ponéis encima y lo vais extendiendo con un pincel, con una brocha, mejor dicho, ya veréis qué rico os queda. Bueno, pues espero que os haya gustado la receta, que la hagáis mucho, como siempre os digo, cuidaros mucho, un besito muy fuerte y hasta la próxima. Ah, si os ha gustado, dadme un like y si no estáis suscritos, a suscribirse. Venga, lo dicho, hasta la próxima.